Ven a Fresco, porque solo aquí disfrutarás del original Miércoles de Plaza de la Comer. Aprovecha que la ciruela nubiana y la uva Red Globo están a solo $47.50 el kilo. Escuchaste bien, ciruela y uva a $47.50. Y tú vas al súper o a Miércoles de Plaza de la Comer en Fresco.